La luz viaja en el tiempo y nosotros lo que hemos hecho ha sido viajar en el tiempo desde el lenguaje de un edificio renacentista tan simbólico y tan maravilloso como el Palacio de Carlos V, con toda la historia detrás de cómo se adapta a una ciudad ya establecida, una ciudad nazarí, a cómo luego transforma los propios espacios de alrededor y cómo además ponen valor los palacios nazaríes con los que se conecta. En este caso, al venirnos al Museo de la Memoria de Andalucía de la Fundación Caja Granada, lo que hemos hecho ha sido traernos ese lenguaje, pero quitado de toda la decoración y la simbología para abstraerlo, jugar con de esa circunferencia, llevarla a una elipse y luego jugar con esa rampa helicoidal que no recuerdan en cierta forma a esa columnata que nos hace el Palacio de Carlos V. Es un juego en el que vamos a ver cómo la arquitectura contemporánea no inventa nada, lo que simplemente se hace es limpiar, abstraer y en un lenguaje más actual, más nuestro, más contemporáneo, porque ahora no entenderíamos muchos de los lenguajes de hace 500 años, pues darnos una nueva arquitectura que es la que corresponde a nuestro tiempo y la que tiene que construir además la ciudad del futuro, la Granada del futuro. Una visita muy interesante en el momento en el que dos patios, uno histórico y uno contemporáneo, se ponen en relación. Ese nexo entre la arquitectura contemporánea y la del patrimonio histórico, me ha parecido muy interesante. Y ha sido una forma distinta de conocer los sitios, que lo había visitado pero no lo había visto con la mirada que lo hemos visto hoy, desde luego. Ha sido un placer extraordinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!